Hoy somos testigos de la belleza natural que tiene Lumaco La cantidad de especies que hay en este lugar Mira a mi me sorprende mucho que todavía seamos testigos de este lugar del lugar como tu lo decías donde se dieron cruentas batallas entre los españoles y los mapuches y hoy día somos testigos privilegiados de un ecosistema acuático uno de los más hermosos que existen en Chile y que está justamente aquí en Lumaco Nosotros vamos a buscar unos animales queremos ahora para el 18 matar uno y vender también unos pocos uno, dos o tres hay que vender para poder ir a la ramada igual a hacer algo O sea, esto lo hace para el 18 Sí, para el 18 Pero tiene hartos animales ahí o... Sí, sí, hay varios Hay varios, están delgadones, sí porque pocos bastos porque está todo inundado el terreno donde instalamos los animales ¿Está seguro? Póngale, darte los pies, darte los pies ¿Está seguro? 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 Digo yo que siempre le digo a la gente que a nosotros nos falta un pedazo de terreno de lomo para poder friar el ganado por los animales porque los animales están a la plata y lamentado el caso que estas vegas se inundan por tantos, muchos meses que el alcalde, Don Manuel Painequeo bueno, ha sido un buen alcalde ha sido un buen alcalde y lo que más me gusta es que cuando él sale como alcalde va afuera, va a pelear los proyectos los recursos como ningún alcalde yo encuentro que Don Manuel Painequeo ha estado trabajando bien ¿Usted encuentra que Don Manuel lo ha hecho bien? Sí, Don Manuel lo ha hecho bien trabajaba con paciencia y me he ido acostumbrando si no me ha quitado todo se puede en la vía todo se puede pero hay que hacer las cosas bien un gusto Vuega igual nos vemos para la próxima será ¡Vamos! 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 ¡Vamos!